Este hoyo va a quedar en Nike, Nike ¿Dónde es Nike? El mío es que va a quedar en Honda porque yo tengo un palo larguísimo El mío es que va a quedar en Honda porque yo soy el mejor joyador del mundo Dile tú, perecero Ay, sí, es el mejor joyador del mundo Que tiene tan duro que yo hoyo, se rompió el palo Tu palo se rompió porque tú no sabes joyar Weje, weje, patilero, tú no te bañas y yo tampoco Pantile, pero yo te dije que no le dijera ese secreto a nadie No te apures Ya, perecero, era relajante, tú sí te bañas Ah, mate, vale, así que me da para que tú veas Ay, yo no sé qué es hoyendo ahorita, yo me voy a comer esta galleta No, perecero, no puedes comer yaguetica, no, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esas vacas que están ahí no pueden pedir en yaguetica? Ay, no, yo le voy a dar a mi galletica, no sé, vaca, yo me voy a la cocoda Shh, shh, weje Ah Cherema, de cual salida mejor y no nos vamos para allí, mejor y así un gallito más grande y más grande usted para allí ¿Y por qué vamos para allá? Porque, porque para allá es más saludable ¿Está bien, bemo? Pero ensejo, vámonos también Está bien ¡Mirales! Mirad aquel tenis, que fue cual salida, yo nunca lo vi Ese tenis, pero yo tengo un tenis igualito ese en mi casa Sí, pero, pero ese tenis no es el tuyo porque es tuyo, está en tu casa ¡Yo lo quiero para mí! Vamos a hacer algo, el que lo agarre primero es él ¡Yo te lo agarré! Lo agarré yo No te lo agarré, pero porque yo tengo un igualito en mi casa Vamos a hacer un negocio Se lo va a cambiar por tu llaguetica Y lo agarré y ahí puso su tenis así y yo me lo agarré ¡Ese tenis, ese tenis, ese tenis, ese tenis, ese tenis, ese tenis y lo vendimos otra vez! ¡Sí, ese tenis, ese tenis! ¡Vámonos! Y ese palomo, comimos llaguetica y vendimos un tenis que era de... ¡Adiós! Ahí voy a limpiar las botas, no verás, me voy a ganar uno más unos pesos Limpio bota, limpio bota, limpio bota Limpio bota, salga vecino ahí su vecino, le limpio la bota de gratis por un peso Pero espérate Yo voy a donde está mi amiguito Y le voy a ofrecer una oportunidad de trabajo Que limpia y le suba Amiguito petaca De casualidad, ¿tú quieres que te limpie la bota? Ah, pero claro, me gustaría porque yo nunca había limpiado mi bota Está bien, amiguito Pero espérate, yo cobro caro Yo cobro un peso Oh, pero esto está baratísimo Ven, echa para acá Está bien Comparo, echa la bota para acá Marquillo, ¿y qué es eso? Tranquila, que yo sé lo que estoy haciendo Por ahí tiene barato ¿Qué se quiste, casalloco? Estoy trabajando Ya, pero me lo diciéndote Marquillo, ¿y qué es eso ahora? Haga silencio, mi hermano Y cállese Ya, está listo, son 50 Pero Marquillo, tú me lo dejaste más sucio de lo que estaba Ay, yo sabía que me estaba apaitando Ahora sí está listo Pero ahora lo tapé hoy Bueno, vamos a buscar mi cuesta mañana Oíste Sí, crees que me voy a encontrar y está afuera Limpia bota, limpia bota, limpia bota Mira a mi amiguito de tía Yo le voy a diga Amiguito de tía, de cual salida ¿Tú quieres que te limpie tu bota? Marquillo, pero tú no estás viendo que yo estoy recogiendo basura Tranquilo, patrón, que eso queda nuevo No, Marquillo, yo ni bota tengo Tranquilo, patrón, que casi terminamos Marquillo, que no Tranquilo, patrón, que le estoy tirando la pata ya para terminar Marquillo, me está ensuciando los pies ¿Qué es esto, patrón? Que eso ya está nuevo ¿Está un veinticinco? Ya veinticinco y veinticinco, mujer, vántame rápido Patrón, me veas después No te voy a ir, no pa' que tú veas Mira ahora como me dejó el pie tan sucio Ajá, se mamó Que ideal, pero yo hago un buen trabajo Marquillo, pero mira a Marquillo Marquillo Dime, amiguita, chanji ¿Por qué andas corriendo? No, amiguita, porque ya se limpiaba Patrón, pues venga, limpiame la mía Tranquilo, patrón, que ya estoy aquí Oh, pues tú trabajas rápido Oh, pero claro, patrón, ya lo terminé ¿Por qué? Háganme lo mismo Pero patrón, usted lo ha impensado ¿Cómo que no, patrón? Revise su voz Pero patrón, está más sucia que limpia No, mi jefe, eso no hago disayun Ay, ya le preste, tenis no me sirve Hace mucho que yo no me lo ponía Yo se lo voy a regalar a uno de los amiguitos míos Pedro, espérate Yo dejé mi bota allí Yo estoy como, ay, loco Eso me pasa Pues yo estoy de loco Porque yo, yo ni me baño, a ver Ajá, Maikilio, que tú no te bañas Lo voy a regalar en el barrio Es mentira, amiguita Yo sí me baño Yale, mírame a mi amiguita canica ya Yo le voy a preguntar a ver si le sirve Amiguita canica De cual salida Ese tenis te sirve Pero cuál tenis, Maikilio? Amiguita, este tenis Y es yo Míramelo a ver si me sirve Está bien, toma, amiguita Pero Maikilio no me sirve ni los dedos de la mano Toma, pregúntale a Chanchi Ay, que le pregunto, amiguita Que le pregunto a ver si le sirve Ya yo sé por qué tú tienes el apellido Caco Loco No, amiguita Mi apellido Caco Loco Es porque yo soy normal Adiós Ese Maikilio como loco Debería vivir en un tanque Para que nadie lo vea Ajá, se mamó Ese cree que yo soy loco Tú verás Me voy a llevar la varilla más gorda Para suerte chigua Amiguita Chanchi Ay, dale, ¿quién que me está llamando? Bueno, yo no puedo a nadie Yo voy a seguir pelando mi varilla Amiguita Ay, ya, si es mi amiguito Maikilio Amiguito Maikilio Estoy atrás de ti Ay, dale Pero mira mi amiguito allí Y yo ya mandalo para acá Yo estoy que más loco Amiguita Chanchi De cual salida ¿A ti te gustan los tenis? Pero claro amiguito Que a mí me gustan los tenis En el closet de mi casa Yo tengo cuatro tenis Ah, y de cual salida ¿No te gustaría otro tenis? Pero claro amiguito Que me gustaría Porque yo quiero tener más tenis Porque yo nada más tengo cuatro Ah, pues pruébate este amiguito Voy si te sirve Pero Maikilio Este tenis ni me sirve Y ya la amiguito Yo pensaba que era de tu, ¿sabes? ¿Cómo se me va a hacer mi amiguito Maikilio? Tú no vas a casa chiquitita Ajá, y de cual salida Tú no sabes a quién le sirve ese tenis Pero espérate amiguito Maikilio Ya tú solo probaste a bolita Yo creo que no amiguito Tú puedes ir conmigo Azúcar Pero claro amiguito Que yo sende y vive Caime atrás Espérame amiguito Espérate amiguito maikilio ¿A dónde que está? Míralo allá Vamos Espérate amiguito ¿Se lo dices tú o se lo digo yo? Se lo digo yo Está bien amiguito Amiguito bolita Listo amiguito maikilio Pasa maikilio Amiguito De cual salida A ti te sirve este tenis Acuérdate Tú me lo vas a vender Amiguito Este tenis cuesta uno más otro peso Para ti Yo te lo dejo gracias Ah, pues pasa para acá Ah, pues para el amiguito Y ya el amiguito Se fue para allá Ya le maikilio Tú ni para eso sirve Ya lo voy a tirar yo Es más tamaño son ¿Te está sirviendo amiguito? Sí amiguito Espérate que me está entrando Ahora que me sirve esta tenis Para que me lo venga Bueno maikilio Yo creo que no lo sirve tampoco Bueno amiguito Yo pienso lo mismo Chachi, pues tu culpa No me sirve nada ¿Cómo que pues mi culpa? Yo creo un enano Y tenis muy grande Para ti ¿Cómo que tú me sirve? Ah, amiguito Que tú eres un enano Por eso no te sirve Mejor mándate Bueno, Chachi Mejor mándate Y tenis muy grande 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 Gracias por ver el video.